El Instituto Cervantes calcula que en todo el mundo hay más de 21 millones de alumnos que estudian español como lengua extranjera y según sus nacionalidades se enfrentan a distintos problemas para pronunciarlo. Así que hemos salido a la calle para hacer una pequeña prueba. Por su pronunciación los conoceréis. Decir perro para un inglés puede ser una trampa mortal, tanto como para un esloveno pronunciar cualquier palabra del español que tenga un diptongo. Nuestro idioma no tiene fama de ser muy difícil de aprender, precisamente porque lo habitual es que cada letra corresponda a un fonema. Sin embargo, algunos sonidos tan castellanos como el de la J, la Z o la R no existen en otras lenguas. R, C, S, Y, Es muy difícil para mí, no puedo hacerlo. Coscorron, sonrojado. Bueno, para mí las palabras que tiene la pronunciación R son más difíciles, porque en chino, por ejemplo, no tenemos esta pronunciación. Soy coreana, de oír coreano, y no tenemos este sonido en nuestro idioma. Los esfuerzos por hacerlo bien pueden incluso dar lugar a situaciones tan divertidas como las que recoge este vídeo difundido por un portal de internet para aprender idiomas. O este otro donde vemos lo difícil que puede llegar a ser el verbo hallar para un angloparlante. Quiero decirlo, es como hollar. Como que tienes que decirlo a una chica en el bloc? Como, holla.